Este tema que ya ha sido un éxito con Lucky Star Ha regresado una nueva versión para toda la banda Ojalá que les guste Este es un tema dedicado para aquellos que se pelean Yo no tengo la culpa para que se pelean E-E-E-E-El Poderoso Movimiento TV Este tema se llama y se titula ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Llévame, llévame Lucky Star Ay papaya de Celal ¿Sí o no? Lucky Star Vamos a bailar sabroso Viene, 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 viene Lucky Star La organización ingobernable Las galitas para Paquito Para Josecito, dice para Pelito Para el Sánchez Chino, dice que me choco Gabi, Fatio, Valdito El Chino, la chica Super quegros Para Pepe, Le Poo Para el Príncipe del Sabor De Cibari De Cibari De Isair en la Magdalena Tlatelunco Dice para Asfalto, una furia letal Tandis, colegio, los trimos forever De quienes te quedan Ali, Angie, Jackie No tengan sexy y sabrosas Danza de licencia de Huampetla Para Jimmy, Mariana Mariana La chica en fascinación De Parque del Paquito Rumba es nueva Para Jimmy y todos Todos los domitos del Sabor Sonido impresionante Allá en Nueva York Todas las bandas Dice De Brooklyn Mónica y Mónica Regalos Plus Clarita, el Juan que hace El famoso Pion con Richard De Santa Iglesia En San Guatepa ¿Cómo se llama? Todos los sonidos Son símbolos Chuchito, verá Siempre un ídolo Toda la banda De Los Parragrinos Vamos a bailar sabroso ¿Por qué te vas? Ya llegaron Toda la banda Para Rondinos Para el Chico A Dúl para el Chiqui El Chico El Chico El Chico El Chico Rafa Para Lolo Para el segundo Para el Maulicio Misa Richard El Güero El Brian Torrito Para José Para Denise Para Juan El Dúl Chuchito Verá Siempre Luqui Güera Güera Espa Toda la patata De la maile Luqui Lema Santa Cerencita La Villa La Gloria Libres Puebla Se llama ¿Por qué? De Barra Es un desilio El Poderoso En el Movimiento TV El Joven El Choto La Baja La Baja La Baja Para Encuentra Esa Mayonesa El Jackie Con los Botoronos Para el Jackie Y el Cheto Checo Bato El Se Escucha El Barrio México El Se Igual Las Libres Puebla De La Baja De La Baja De La Baja De La Baja Se llama ¿Por qué te vas? Me llevan Margarita Sabroso Margarita Dice Las Boletas Todos Llegan Dios Protege Toda La Baja De La Baja De La Baja De La Baja Para Wichol De Cancel De Sabras Flores Perris Para Truro Para Wichol Ese güerito Señor Siempre La Rola De La Baja De La Baja Es Oscura Vámonos Rico 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 ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Sabroso Para Richel De Santander El Sur de su esposa Santa María Las Cuevas Dice 16 La Independencia Esta noche En el Peño De Dos Conos Haciendo La Depresencia Para Cholo Pachuca Para el Rata Para Papi Bota Ese bebé Chonito Lleves Luchito El Señor De La Baja Mi compadre El Conejo Y su esposa En la Ufita Digo Conchita Luchito La Baja La Baja De La Baja Ya la ando buscando Arta señoras ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las cosas Que me paro por decir ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Dicen Dicen Para Rata Perro Dicen Para La Baja Tabasco San Carlitos Chuchito Verapuro En un último Uepa 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 ¿Por qué te vas? 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 Sabroso 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 Vamos a bailar Sobroso Chuchito Con esa sexita La mostaza Dale mostacita Mostacita La famosa La partija TV Como se llama Último canchito Ya se va la cumbia ¿Por qué? Con todas las personas lloraré igual que un niño ¿Cómo se llama? ¿Por qué te vas? ¿Ya se va? ¿Por qué te vas? ¿Ya se va? ¿Por qué te vas? Señoras y señores Un temita de huepa para toda la banda Que nos está acompañando en este bonito programa Continuamos